¿Cómo era ella, la muchacha? ¿La conocían en vida? Sí, sí. No, la muchacha era buena, muchacha excelente. Ella trabajaba en el negocio indio de Lemuel. Ahí trabajaba ella. ¿Aquí como comunidad no tuvieron quejas de ella? No, no, la muchacha era honesta, honrada y todo. ¿Y qué opinas de lo que ha pasado en esta aldea ahora? ¿Qué opinas de ustedes? No, pues que tienen que hacer justicia porque no es justo que se quede eso así nomás. Porque son dos muchachas las que han fallecido. Y esa muchacha ha dejado un niño, como de cuatro años. Sí, estaba jovencita. ¿Y las familias? Más bien somos familias, somos familias. ¿Y por qué ha pasado en la aldea no tiene nombre? Porque la gente está muy consternada. Sí, y mire, se ve que los muchachos no eran una persona porque vieras cómo ha tenido apoyo esa muchacha. Oiga bien que las fueron a traer de donde venían al hospital, en caravana las trajeron ahí. Tiene apoyo, pues. Y es gentío que ha habido todo el día ayer y toda la noche. Y una mala persona, ni gente llega, ¿verdad? Sí, una gente que no tenga pueblo, pues, por lo digo así. Que sea mal portada, ni la gente lo acompaña. Y ahí no, ahí amaneció la gente. ¿Toda la noche? Sí, todo de la noche. Y esperan gente todavía que va a venir más. Porque hoy será en el cielo, en la tarde. Hoy en la tarde, sí. Hoy en la tarde, sí.